Gaceta, Ciudad del Oeste, 8 de mayo de 750. El primer día del resto de nuestras vidas, por Angs y de Cracker. Mis lectores saben que a menudo he dicho mucho sobre Capsule Corp. Bulma Breeds, la forma en que su investigación podría dar forma a nuestro futuro y la responsabilidad que esperaría tener con ese poder. Ciertamente no he tenido miedo de expresar críticas cuando lo considero oportuno. Algunas personas me han sugerido que esperaban que lo que escribiera hoy, fuera una acusación similar. Un fuerte y orgulloso te lo dije, coronando mi campaña de los últimos meses. La verdad es que no lo diré. No lo diré porque lo que sucedió ayer en la Isla Papaya, y en todo el mundo, fue más allá de lo imaginable para mí, como lo fue para todos ustedes y, espero, para Bulma Breeds. Si bien ciertamente estuvo involucrada en la organización del torneo, estoy seguro de que hizo todo lo posible para evitar cualquier amenaza razonable a su seguridad. Pero lo que sucedió no fue razonable en ningún sentido de la palabra. Mientras escribo esto, todavía estamos recibiendo los números. 17 muertos en la Isla Papaya, pero esa es quizás la cifra más leve. Otros lugares en todo el mundo fueron lugares de enfrentamientos, a veces muy destructivos, entre fuerzas pertenecientes al ejército de la Patrulla Roja y su facción terrorista que se separó, cuyos objetivos y motivos aún se desconocen. Muchas de estas batallas sólo vieron víctimas del propio ejército, lo que puede hacer que se registren menos en nuestra atención, pero no se equivoquen, mostraron un poder militar en exhibición que es absolutamente aterrador de conocer en manos de una organización terrorista. Con cinco de las bases más grandes de la Patrulla Roja caídas en manos de lo que equivale a una facción de cañones sueltos, todo el territorio del noreste de nuestro continente principal parece estar efectivamente bajo el control de los insurgentes. Sin suficiente potencia de fuego de las Fuerzas de Defensa Real o incluso de la Patrulla Roja, para contrastar su presencia. Los muertos y heridos de ayer, me temo, pueden ser sólo el sangriento prólogo de un capítulo oscuro de nuestras vidas. El Rey aún no ha emitido un comunicado. Pero observadores confiables nos dicen que muchas personalidades militares importantes, así como todos los actores clave del drama que se representó ayer en el torneo Tenkaichi, han sido transportados a la capital y convocados para una audiencia de emergencia con su majestad en persona, pero uno podría ser inclinado a decir, ¿un consejo de guerra? El viaje desde la ciudad naranja a la capital tomó unas horas en avión. Su quinto un habría sido más rápido, pero Goku estaba cansado y, además, necesitaba algo más que transporte. Para empezar, había sido un buen momento para ponerse al día sobre la situación. Bulma no tenía tanto tiempo como quería, envuelta como estaba en sus propios preparativos para la reunión inminente, pero aún así lograron gastar lo suficiente en una larga videollamada para conocer los hechos básicos de lo que les había sucedido a ambos. Goku escuchó sin palabras el tosco relato de Bulma sobre la noche, y sus insistentes garantías de que no debería culparse a sí mismo por no estar allí, no con todo lo que estaba pasando por él. Bulma, a pesar de su estado de ánimo generalmente sombrío, pronto se convirtió en un desastre de chillidos emocionados al saber que ahora podía controlar sus transformaciones. Por no mencionar todo acerca de que él era en realidad un extraterrestre, pero rápidamente decidió que era mejor reservar ese tema para un momento de mayor privacidad. De todos modos, no es como si pudiera entender mucho de lo que había sucedido en 10 minutos por teléfono. Una vez que terminó la llamada, Goku fue atendido por un sastre a quien la familia de Bulma le había pagado generosamente por el trabajo extravagante y que le puso lo que se consideraba ropa adecuada para conocer a un soberano. Por parte de Goku, pensó que parecían más adecuados para confinar a un loco y que él terminaría volviéndose uno si estaba con estas prendas un largo tiempo. Quizás ese era su propósito, garantizar la seguridad del rey restringiendo a sus invitados. Sin embargo, se negó categóricamente, a pesar de las acaloradas objeciones del sastre, a dejarlo envolver lo que parecía una soga de seda alrededor de su cuello. Como principio, nunca usaría algo que le permitiera a un oponente agarrarlo y estrangularlo tan fácilmente en cualquier momento. Finalmente, el avión aterrizó verticalmente en una plataforma en lo alto del Palacio Real. Desde allí fue entregado a dos guardias que le mostraron los alrededores y finalmente lo condujeron a la gran antecámara en la que estaban sentados los que esperaban una audiencia con el rey, Goku. Al verlo entrar en la habitación, Bulma corrió a abrazar al niño. Ella se inclinó y lo apretó, como si se estuviera asegurando de que fuera del tamaño y la forma correcta, a pesar de todo el tiempo que habían pasado hablando antes. Luego se retiró y enterró la mano en una bolsa, recordando de repente algo. Dejaste esto en el torneo. Dijo, sacando un pequeño palo de madera que encajaba bien en su palma y entregándoselo a Goku. Preferirías tenerlo contigo, ¿verdad? Correcto. Goku agarró el palo y con un pensamiento lo estiró de ese tamaño compacto en el que lo había dejado para guardarlo fácilmente a la longitud habitual de su palo de un metro más o menos, luego lo giró entre sus manos por un tiempo, sintiendo su peso familiar. No había disfrutado mucho verse obligado a luchar completamente desarmado en el torneo. Pero al final, dejó que se encogiera de nuevo y se lo devolvió a Bulma. Es mejor dejarlo aquí, dijo. Me imagino que se supone que no debemos traer armas cuando nos encontremos con el rey. No te equivocas. Lo dejaré en mi equipaje con los guardias aquí, no necesitan saber qué es. Bulma dejó caer el objeto mágico en la bolsa. Y tú, bueno. Ella lo miró, de la cabeza a los pies, vistiendo el mejor traje de tamaño infantil que su dinero había logrado comprar en tan poco tiempo, pero con una camisa desabotonada, sin corbata y lo que debió haber sido un agujero cortado apresuradamente para su cola, en la parte de atrás de sus pantalones. Es terriblemente estrecho. Gruñó Goku. Y me acalora como no tienes idea. No te adelantes, ahora. Dijo la niña, riendo tontamente. Te hace ver elegante. En el mejor de los casos. H.M. El chico no pudo evitar sonar descontento, mientras se movía incómodo dentro de su ropa. ¿Cómo estás? Las cosas que sucedieron en el torneo sonaron muy bien. Estoy bien. Respondió Bulma, con un gesto de desdén. Quiero decir, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Bueno, ahora tengo que ser bastante fuerte. Goku asintió, no convencido, pero dejó el asunto pasar. Echó un vistazo al resto de las personas reunidas en los asientos de la sala, o de pie hablando. El padre de Bulma, Hiran, el maestro Muten, que parecía estar tratando de llamar a alguien por teléfono, y Pilaf, que se veía extremadamente nervioso y receloso de todos los guardias que andaban por ahí. El único rostro desconocido, además de los guardias que los escoltaban, era un hombre alto y negro con uniforme militar. Sin embargo, reconoció el logo rojo en su pecho. Lo había visto a menudo cuando hablaron de May e investigaron su pasado. Lo siento, dijo el maestro Muten de repente, pasando el teléfono celular a uno de los guardias, pero parece que no puedo contactar a mi hermana. Si ella no desea que le hablen, realmente no hay forma de hacerlo. El guardia se burló. ¿Cómo sabe ella que eres tú quien llama y no un cliente? Ventajas de su profesión, diría yo. El anciano sonrió. Me temo que tendremos que celebrar nuestra reunión sin ella. Pero ella no es del tipo más habladora, así que sospecho que incluso si estuviera aquí, no aprenderíamos mucho de ella si no estuviera de humor para dejarnos. Muy bien. El guardia miró en dirección a Goku. Veo que el chico también ha llegado. Entonces iré a informar al rey. Se fue al trote a una habitación adyacente. Goku, estoy feliz de verte bien. El doctor. Brieff se acercó a su hija y su amigo. Él también vestía un atuendo bastante formal, una imagen casi tan incongruente como la de Goku. Todos estábamos preocupados ayer, pero fue una noche loca para todos. Eso escuché. Dijo el niño. Todavía no entiendo bien todo lo que pasó. Bulma me dio un resumen, y el sastre que me puso esta ropa, en el avión, me explicó solo lo que había escuchado en la tele, y eso no me pareció mucho. Tengo muchas dudas de las consecuencias de todo esto. Yo todavía no tengo una imagen clara. Dijo el doctor, lanzando una mirada de soslayo a su hija. Pero entiendo que esta reunión será una oportunidad para aclarar muchas cosas. Han sucedido muchas cosas en todo el mundo. Esto bien puede ser el comienzo de una guerra. La puerta de la sala del trono se abrió de nuevo y el guardia de antes salió. El rey ha dado su consentimiento para conocerlo. Por favor, formen una cola y les dejaremos entrar uno por uno después de una breve búsqueda. La corta búsqueda tomó casi una hora entre todos y requirió que se mudaran a una pequeña cabina, se desnudaran y demostraran que no tenían armas en el cuerpo a un examinador de su propio sexo, con varios grados de protesta de los involucrados. Los gritos de indignación de Pilaf se podían escuchar desde un par de ciudades de distancia. Luego todos fueron admitidos en la habitación. Si esperaban algo especialmente solemne o real, estaban profundamente decepcionados. En lo que estaban hechos para sentarse era simplemente en una sala de conferencias muy grande, con una mesa circular que corría en un anillo casi completo alrededor de un podío, con un espacio suficiente para permitir que un orador ocupara su lugar en el centro. Cuando entraron, la habitación estaba vacía, o al menos, vacío de cualquier presencia humana. En la cabecera de la mesa y a su izquierda y derecha, durante casi la mitad del círculo, había juegos de pantallas de televisión con cámaras web enganchadas en la parte superior, reemplazando los altavoces reales en sus asientos. De un vistazo, Bulma pudo ver muchas caras en esas pantallas que reconoció de uno u otro informe de noticias. Seeman, ministro de ciencia, Pid del interior, general Liu de la Real Fuerza de Defensa y ministro de defensa, y muchas otras autoridades políticas o militares. ¿Cuál es el significado de esto? Comenzó a quejarse Pilaf. Nos registran como una especie de terroristas y luego. Se detuvo antes de terminar esa frase, en parte debido a la mirada fulminante que recibió de uno de los guardias que lo escoltaba, en parte debido a una repentina sacudida de conciencia de sí mismo sobre su papel como posible usurpador. Hubo risas y expresiones de leve indignación por parte de los varios ministros. El rey, sin embargo, no pareció tomárselo a mal. Lamento que te hayan molestado tanto. Dijo, sacudiendo la cabeza. A pesar de todo lo que pensó en la pregunta, mi jefe de seguridad no veía la manera de protegernos de tanta gente capaz de matarnos con sus propias manos. Había demasiadas incertidumbres y demasiado peligro para todos nosotros. Justo ahora todos somos tan vulnerables. Así que todos estamos hablando, desde un lugar secreto, y podemos escuchar y ver todo lo que están haciendo a su vez. Esperamos que no lo tomen como una señal de falta de confianza. Para nada, su majestad. Dijo Bulma, con una leve reverencia. De hecho, me parece eminentemente sensato. Es un momento peligroso. Nos alegra que lo entiendas. Vayamos entonces al meollo del asunto. Están todos aquí porque todos están involucrados de diversas maneras en un incidente que amenaza con sacudir los cimientos de la paz sobre la que se ha construido toda mi dinastía, de tres siglos. Ustedes, todos juntos, poseen la información que necesitamos para seguir adelante. Dudó por un momento, como si estuviera pensando en agregar algo. Creo, dijo finalmente, lo primero que deberíamos escuchar es el relato del nuevo comandante de la patrulla roja. Comandante Black, por favor. Black se acercó y caminó hacia el podio, mientras que el resto del grupo se sentó. Se mantuvo imperturbable en medio de las miradas heladas de los miembros del gobierno, y especialmente de los de la Real Fuerza de Defensa. Era de conocimiento común que no había confianza ni amor entre sus dos ejércitos, con perspectivas y objetivos tan diferentes. Para la mayoría de los miembros de la Real Fuerza de Defensa, los soldados de la patrulla roja, serían poco más que delincuentes comunes. Su majestad, dijo Black, transmitiré la información más reciente que he recibido. Esta no es de ninguna manera un recuento final, pero creo que transmitirá la magnitud del daño. Se aclaró la voz y comenzó a consultar un gran fajo de papeles impresos. Ayer, alrededor de las 19.30 horas, hora de la capital, comenzó, ha comenzado un gran ataque coordinado contra las fuerzas de la patrulla roja, por parte de enemigos internos de motivación hasta ahora desconocida. La lucha ha involucrado siete sitios principales. Seis eran importantes bases de la patrulla roja, y una era el terreno del torneo Tenkaichi de la isla Papaya, donde yo estaba personalmente escoltado, escoltando al difunto comandante Red. Este último ataque resultó en 17 bajas, de las cuales nueve eran insurgentes y cuatro miembros de la patrulla roja. Los objetivos aparentes del enemigo era matar al comandante Red y al señor Giran, que está hoy aquí con nosotros. Habiendo evitado este último intento, consideraría la operación al menos un éxito parcial. Sin embargo. Éxito mi trasero. Gruñó Giran. Me han robado algo importante. Blacken arcó las cejas ante el comentario, luego rápidamente ojeó los informes hasta una página etiquetada. El resto de la lucha ha sido mucho más sangrienta y no tan exitosa para nuestro lado, continuó. La patrulla roja, posee ocho bases principales en todo el mundo. Parece que el enemigo ha planeado cuidadosamente esta acción durante años y se ha infiltrado en los rangos más altos de nuestra organización. Esto les permitió transferir y reubicar personal estratégicamente en todo el mundo. Como resultado, la mayor concentración de estos traidores se encontró en la región noreste de este continente. La torre músculo, nuestra base más al norte, cayó en minutos, y nuestros leales hombres fueron tomados por sorpresa y asesinados antes de que tuvieran tiempo de reaccionar por aquellos a quienes consideraban compañeros de confianza. Un destino similar golpeó otras tres bases, sólo una, de las cuales logró oponerse a lo que todavía representaba sólo una resistencia simbólica. La pelea terminó en menos de media hora. No tenemos forma de producir un recuento de las bajas, pero el total de nuestras fuerzas alojadas en esas bases incluía algo así como 70.000 hombres, más de la mitad de nuestras fuerzas, de las cuales estimamos que al menos el 80% debe haber pasado al bando insurgente. Y el 20% restante consideramos que están muertos. También se han perdido grandes cantidades de equipo, incluidas divisiones blindadas y aéreas. Hubo un murmullo entre todas las pantallas. El rey sólo no se inmutó y siguió escuchando con atención. Otra base, el descanso del zorro del desierto, que se encuentra al sur de aquí, aproximadamente en la misma latitud que la ciudad del oeste, ha sido fuertemente disputada durante el tiempo suficiente para evacuar parte de nuestras fuerzas leales, pero ahora está en manos de los insurgentes. Sin embargo, nuestros hombres les dieron una verdadera pelea, así que con suerte estarán demasiado ocupados, lamiendo sus heridas por un tiempo antes de que puedan hacer algo. Entonces debemos atacar. Gritó el general Liu, esto está demasiado cerca de dos de nuestras ciudades principales. Si podemos tomarlos por sorpresa mientras aún están débiles. Creo que ellos también lo sabrán. Estuvo de acuerdo Black. Si fuera yo, simplemente despojaría la base de todo el equipo útil, luego me retiraría a una posición menos expuesta y volaría todo lo que está clavado en el piso. Así que creo que es seguro asumir que lo harán. Entonces podríamos intentar cortar su ruta de escape. Si van a moverse hacia el noreste, podemos movilizarnos lo suficientemente rápido para detenerlos. Pero al hacerlo, te expondrías a ser atacado desde dos lados si sus fuerzas del noreste vienen en su rescate, y, por favor, no divagues. Intervino el rey. General Liu, no esté demasiado ansioso por declarar una guerra antes de que sepamos todos los hechos. Sí, estos terroristas han cometido algunas acciones horribles. También lo han hecho, a veces, los soldados a las órdenes del comandante que está frente a nosotros. Ahora. Black se ajustó la corbata. No a mis órdenes, técnicamente. Él dijo. Pero no negaré que la participación son algunas de las acciones que han hecho que el nombre de la patrulla roja sea infame en todo el mundo. ¿No lo negarás? Dijo el ministro del interior. Deberían llevarte a la horca por ellos. Solo me trajeron aquí con la garantía explícita de que sería tratado como un representante diplomático. Respondió Black, sin pestañear. Así que puede dejar la postura, ministro. La garantía se mantiene. Intervino el rey. Sin embargo, también lo hacen los crímenes pasados de la patrulla roja, contra la ciudadanía. Muchos lo resienten por esos crímenes, y yo entre ellos. El hecho de que no haya considerado oportuno actuar sobre ellos hasta ahora no significa que se permitirá que esta situación continúe. Inacción no es lo mismo que ignorancia. Black arqueó las cejas. Entre el consejo no había señales de apoyo, y la atención se había desplazado de nuevos enemigos a viejos resentimientos. Al mirar la escena, Bulma casi se sintió como si estuviera asistiendo a un juicio ahora. Su majestad, dejemos de fingir, dijo finalmente el acusado. Soy el comandante de un ejército que ya no existe. El padre de nuestro difunto comandante Red lo creó en un mundo en el que existían muchos reinos más pequeños y se resistían a la autoridad de su majestad, y trabajar como mercenarios para resolver disputas entre ellos era rentable, y legal, eran negocios. Ese mundo ha desaparecido. El reinado de su majestad se ha encargado de eso, reunificando esos reinos bajo una sola bandera, y sin disparar un solo tiro. Señaló intencionadamente el rey. De hecho. La patrulla roja, no pudo sostenerse más por esos medios, y su fuerza que la mantenía en un precario equilibrio con sus fuerzas ahora se ha ido. Sí, hicimos algunas cosas de mala reputación. Nos salimos con la nuestra porque nadie podía pararnos sin causar una gran guerra global. Y todavía estábamos derramando dinero. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo nuestro capital se dilapidara y nuestro ejército se disolviera o redujera enormemente su tamaño. Nuestro comandante era simplemente demasiado ingenuo para ver eso. ¿Estás admitiendo que ahora podemos aplastarte sin problema, Black? Dijo el general Liu, con una sonrisa de suficiencia. Estoy diciendo que ahora es casi seguro que ganarás al final. Respondió el comandante. No es que sea fácil o incruento. Nuestros hombres todavía están mucho más entrenados y curtidos por la batalla que sus soldados que nunca han visto la guerra o el combate más allá de unas pocas escaramuzas con bandidos del desierto, en general. Lo mismo, desafortunadamente, se aplica a los insurgentes. Son más numerosos y tienen un control sólido sobre el noreste. Quizás podrías derrotarlos, pero te harían pasar un mal rato, y tienen a la ciudad del norte como reen. Eso no será algo que veré bajo mi reinado, proclamó el rey. La real fuerza de defensa, hará su trabajo y defenderá las principales áreas habitadas. Eso es tener absoluta prioridad sobre cualquier otra cosa, hasta que sepamos lo suficiente para hacer mejores planes. Comandante Black, usted admite por lo tanto que la patrulla roja, no puede sobrevivir a esta crisis. ¿Cuánta fuerza te queda que todavía te responde? Unos 50.000 hombres, su majestad. Tres bases principales, incluido el cuartel general, en la península occidental. Tanques, aviones y artillería, pero no tantos como los insurgentes. Fue un duro golpe lo que recibimos ayer. El rey ya sintió. Muy bien. Suena como un hombre razonable, comandante. Confío entonces que verá cuál es el camino más razonable, seguir adelante. Lo hago. Admitió Black. No me habría convertido en un oficial si no hubiera sabido cuando se pierde una batalla. No lucharemos sin sentido y pondremos al mundo al fuego, su majestad. Sin embargo, tengo dos objeciones que hacer. La primera es que me gustaría señalar que incluso en la eventualidad que enfrenta la patrulla roja no deseámosla, hizo una pausa por un momento, sopesando la palabra que estaba a punto de pronunciar, disolución, deseamos, una amnistía general para todos sus miembros de cualquier crimen pasado que se haya probado o sospechado de habernos comprometido, es lo mínimo que necesitaríamos para garantizar que los hombres incluso obedezcan la orden de disolverse en primer lugar. Pero probablemente será necesario más que eso. ¿Una amnistía? Pete estaba indignado. ¿Crees que te dejaremos? Lo haremos. Intervino el rey, interrumpiéndolo en breve. Si conduce a una transición más suave y evita que se derrame sangre, una amnistía es un hecho. No sacrificaré las vidas de mis súbditos en el altar de la justicia. Podemos discutir el resto más tarde. Muy bien, su majestad. La segunda cosa es que no creo que se puedan llevar a cabo negociaciones similares con los insurgentes. Su majestad, probablemente estará de acuerdo conmigo después de conocer los detalles de los que ya he escuchado. Y tengo algunos muy fuertes sentimientos hacia ellos, después de lo que nos hicieron. Estoy seguro de que muchos de mis hombres los comparten. Así que creo que sería mejor para los dos si la patrulla roja pudiera librar una última guerra contra este enemigo. Con ayuda del ejército de su majestad, se reforzarán en la próxima pelea, y la patrulla roja podrá hundir sus colmillos en el enemigo que lo destruyó y arrastrarlo consigo mismo. Creo que es justo. El rey lo pensó por un momento. Muy bien, comandante. Él dijo. Si estoy convencido de que existe la necesidad de una guerra de este tipo, serás bienvenido a tomar la línea del frente. Tal vez eso pueda compensar parte del mal que has hecho a este mundo. Pero ten cuidado, que me convenzas de que tal cosa, de hecho, es necesario, es una barra alta que superar. Después de todo, les permití existir durante todo este tiempo. No creas que he sido feliz con ese arreglo durante un segundo de mi reinado. Aprecio las sinceridad, su majestad. He dicho mi parte. Black se inclinó levemente. En cuanto a despejar esa barra, el señor Hiran fue el que sobrevivió al ataque del enemigo. Quizás pueda contarnos más sobre sus motivos. Muy bien. Señor. Hiran, acérquese y hable con su rey. Hiran se movió en su silla demasiado pequeña, tratando de levantarse de la mesa demasiado baja, empujándose contra su muleta. Hizo una mueca de dolor cuando la mesa presionó contra su herida. Algunos de los ministros parecían impacientes. Su majestad, ah, murmuró, si puedo. Está excusado. Puede hablar desde su asiento actual. Dijo el rey. Por favor. Ah, gracias, su majestad. Dijo el tero, recostándose en su asiento. A pesar de todas sus fanfaronadas habituales, parecía genuinamente intimidado entre tanta gente poderosa. Bien, entonces. No soy un gran orador ni nada, hum, veamos. Todos saben sobre el rey demonio Piccolo, supongo. Hubo murmullos y miradas intercambiadas entre los ministros. Por supuesto que sí. Dijo simplemente el rey. Toda mi dinastía llegó al poder a raíz de su derrota. Bien. Entonces. Hiran se aclaró la voz. Vengo de cierta tribu. Vivimos en el suroeste de la península. Su majestad no estaría interesada en dónde es exactamente, somos un pueblo sencillo, ocupándonos de nuestros propios asuntos. Al menos, eso es ahora. Hace 300 años, no mucho. Miren en ese momento, ustedes humanos, no ustedes, su majestad, por supuesto, ya saben a lo que me refiero, bueno, los humanos no eran muy amables con todos los que no eran humanos y todo. Así que cuando el rey demonio se levantó, y él parecía muy poco humano en eso, muchos de nuestra tribu pensaron que sería un buen líder. Él nos liberaría a todos de la tiranía del hombre y demás, o simplemente nos daría una buena venganza por algunas de las cosas que habíamos pasado a través del tiempo. La habitación permaneció en silencio. La verdadera naturaleza del rey demonio había sido un largo tema de debate. Todos sus retratos supervivientes no eran exactamente naturalistas, y era difícil identificar a qué especie pertenecía. La mayoría de los historiadores, habían asumido algún tipo de reptil o dinosaurio, debido a la piel verde, pero ese era todavía un tema muy debatido. Un montón de mierda, nos enteramos más tarde. Continuó Hiran. Piccolo fue derrotado al final, y aquellos de nuestra tribu que no habían peleado directamente a su lado y habían sido ejecutados o asesinados en la batalla, simplemente decidieron que preferirían no tener que hacer nada más con gente como él. Perdimos casi tantos para él, como nosotros perdimos ante su oponente. El viejo bastardo era un tirano y un sádico, puro y simple. Hay historias. Todo eso es muy interesante, interrumpió el general Liu, pero qué relevancia tiene. Lo siento. Llegamos a eso. Así que, hace unos meses, aparecieron estos tipos. Humanos. Bien armados, pero sin uniformes. Se hacen llamar los instrumentos. Empiezan a hablarnos dulcemente. Dicen que sabían que habíamos sido leales a su maestro, y esperaban que algo de esa lealtad aún sobreviviera. Nos untaron con mantequilla y nos dijeron que éramos demasiado fuertes para vivir una vida de pobreza en las montañas, que deberíamos quitarles todo, que tenemos derecho de arrebatarle a los más débiles que nosotros. Joder, algunos miembros de mi tribu incluso escucharon. Les preguntamos cómo sabían dónde encontrarnos, dicen el nombre de un par de tipos que se habían ido hace años en busca de fortuna. Dicen que están en la misma organización. Verificamos, intervino Black. Al menos una de estas personas estaba de hecho en la patrulla roja, y una figura de mando clave en la base con las mayores concentraciones de insurgentes. Pero eso no lo sabíamos en ese momento. Continuó el Tero. De todos modos, quieren meternos en alguna guerra que quieran pelear. Dicen que su amo volverá, y que recompensará a los que lo apoyaron. Y a los que no lo hicieron, bueno, él haría lo que solía hacer, destrucción en masa. Pero Piccolo está muerto. Intervino Pit. Lo ha estado durante tres siglos. ¿Cómo es posible que regrese? Dicen que no lo está. Refunfuñó Hiran. Que solo está encarcelado. Que pueden liberarlo. Liberarlo en el mundo, y entonces será imparable. El ministro negó con la cabeza. Estas son solo historias, inventadas por lo que suena como una secta de fanáticos religiosos. Piccolo no era más que un señor de la guerra ordinario. Claro, su fama se amplificó a niveles míticos, pero realmente debemos creer. Sí. La voz del rey tembló con un ligero escalofrío. Lo estamos. Lo siento, ministro, estas verdades generalmente no se conocen fuera de los diarios de mis antepasados, que solo el rey reinante puede leer. Pero tengo razones para creer que Piccolo sigue vivo y encarcelado. Hubo muchos murmullos por todos lados. ¿Pero cómo sería eso? Preguntó el ministro. Su majestad, incluso si estos textos fueron escritos por sus antepasados, deberíamos realmente tomarlos al pie de la letra. No es necesario que me escuche solo a mí. Respondió el monarca. Porque creo que tenemos con nosotros a alguien que conoce la historia mucho mejor que yo. Alguien que estuvo allí para ver los eventos con sus propios ojos. Miró intencionadamente al maestro Muten. Siguiendo al rey, muchos pares de ojos se volvieron para mirarlo. Su majestad. Dijo el anciano con calma. Con el debido respeto, ¿cómo lo supiste? Todo a su debido tiempo. Primero, su testimonio. Muy bien. El maestro se levantó, saltó por encima de la mesa girando sobre su bastón y luego caminó, hacia el podio. Como, su majestad parece saber, tengo la edad suficiente para recordar algo de esa época. El maestro Muten habló con un tono que sonaba inusualmente serio para todos los que lo conocían. Parecía haber dejado a un lado todas las tonterías, y su voz realmente parecía pesada con todo el peso de sus años. A medida que se desarrollaba su historia, los susurros de incredulidad se apagaron y se convirtieron en atención. No estaba seguro de que era más surrealista, la historia que estaban escuchando o la idea de que el rey y el experto en artes marciales más importante del mundo habían planeado juntos para hacer el ridículo a todos los demás. Yo era solo un joven, fíjate. Estaba entrenando con mi antiguo maestro, el maestro Mutaito, junto con un compañero de estudios llamado Shen. Cuando el rey Piccolo comenzó su campaña de terror, inicialmente no pensamos mucho en eso. Las guerras ocurrieron todo el tiempo, señores peleándose entre ellos, conquistando tierras, asegurando su legado eterno que inevitablemente moriría en la próxima conquista. La locura de la humanidad. El maestro Mutaito nos advirtió que nos mantuviéramos al margen a menos que se tratara de proteger a los inocentes. Las artes marciales no están destinadas a apoyar la ambición de los hombres que se creen dioses. Sin embargo, pronto se volvió difícil de ignorar. Estaba claro que había algo sin precedentes en este nuevo señor. Su crueldad no tenía paralelo. Exterminó ciudades enteras a su paso. Torturó y masacró a civiles innecesariamente, ni siquiera cuando le convenía enviar un mensaje. Simplemente era cruel por la crueldad. Se deleitaba en infligir sufrimiento. Estos locos suelen ser izados por su propia locura y sus carreras terminan con un cuchillo en la espalda. Pero él no, y eso fue lo que realmente alarmó al maestro Mutaito. Hubo rumores, de que el nuevo señor también era un poderoso artista marcial, uno tan fuerte que nadie podía menospreciarlo. Sintiendo una responsabilidad hacia el mundo y su arte, el maestro nos dijo que siguiéramos entrenando por nuestra cuenta durante dos semanas. Empacó algo de comida y ropa en un paquete ligero y se fue, disfrazado, para curiosear en las tierras que habían sido conquistadas y decidir si era necesario hacer algo. Le ruego que me crea, su majestad, cuando le digo que el maestro Mutaito era un hombre de un valor excepcional. Él habría recibido la muerte misma con nada más que una reverencia y una sonrisa. Y sin embargo, cuando regresó de ese viaje, la voz de Muten vaciló, él no era el mismo. Sonaba cansado, le temblaban las manos. A veces saltaba ante la nada, o se congelaba por minutos, y su sueño era perturbado por pesadillas. Se negó a decirnos todo lo que había visto. Todo lo que decía, era que había presenciado el mal y que necesitaba erradicarlo. Dijo que si no lo hacía, nadie más podría hacerlo. Que incluso para él, sería casi imposible. Quizás era un luchador tan fuerte como yo ahora, y frente a Piccolo, creía que no tenía nada más que la más mínima posibilidad. Aprendimos muy pronto lo correcto que tenía. Después de meses que nuestro maestro pasó meditando y entrenando en una cueva, durante los cuales sólo lo vimos cuando se asomó a sus necesidades más básicas, empacamos ropa, comida y agua y partimos Shen era bullicioso y audaz, pensando que no había forma de que este luchador del que nadie había oído hablar pudiera tener una oportunidad contra nuestro maestro, pero Mutaito estaba de mal humor, y eso me hizo sentir incómodo. Cuentos difíciles de creer, pensó que tal vez había sobreestimado a su oponente, y terminaría rápidamente. Más una esperanza tonta, tal vez. Creo que todos sabíamos la verdad, en el fondo, y estábamos tratando de negar que era una marcha hacia la muerte que íbamos caminando. En ese momento, Piccolo no se escondió. Había derrocado al rey gobernante que se sentaba en esta capital, en el antiguo palacio que estaba antes de este, en el mismo terreno. Sobre los escombros de ese castillo que había derribado con su manos, él había construido su trono, y aquí estaba sentado. Parece el destino, supongo, que debería contar la historia por primera vez en el mismo lugar donde sucedió. Piccolo tenía soldados y esbirros, pero ninguno le sirvió de guardias, tal era su orgullo. Dio la bienvenida a los retadores, confiando en que podría romper su fuerza, su resolución y finalmente su vida. Entonces, el duelo entre mi maestro y el demonio que gobernaba el mundo comenzó simplemente así, sin reservas, sin preguntas. Toda esperanza que teníamos fue destruida en cuestión de minutos. Piccolo era lo suficientemente fuerte, no solo para derrotar a nuestro maestro, sino para jugar con él antes. Y lo hizo, durante mucho tiempo, solo porque disfrutaba vernos desesperados y ser humillados. Golpe tras golpe, chocaba ineficazmente contra su defensa. Paró solo al principio, luego dejó que Mutaito lo golpeara sin siquiera esquivarlo, riéndose de la debilidad de sus ataques. Shen perdió toda su confianza y se encogió frente a él. Y le suplicó a Piccolo que le perdonara la vida, que lo tomara como alumno, mientras alababa su gran fuerza. Sabía que era mejor que no esperara que Piccolo se diera a una adulación tan obvia. Me armé de valor, medité y me preparé para morir orgullosamente luchando cuando llegó mi turno. Pero Mutaito no era solo un maestro fuerte y justo. Era un hombre astuto, cuando necesitaba serlo. Cada golpe que lanzaba al oponente tenía un propósito, incluso los aparentemente inútiles que se estrellaban contra su cuerpo. Y ese propósito había sido alcanzado lentamente, un engaño desarrollándose a lo largo de toda una pelea, con su vida en juego. No podía fingir debilidad, no contra alguien tan fuerte como Piccolo. Lo descubrirían. Realmente luchó con todas sus fuerzas, y agotó todas sus fuerzas, y lo convenció de que se había quedado sin todos los trucos, todas las técnicas. Y cuando Piccolo estuvo seguro de que cualquier cosa que pudiera lanzar sería inofensiva, Mutaito reveló su secreto más letal, que había desarrollado durante su meditación. En un ataque que costaría su vida, atrapó al demonio en una técnica que jamás había visto, un remolino, un recipiente, un movimiento. Luego, con la mano aún sujetando el tapón, exhaló su último aliento. El costo de la energía que necesitaba gastar en esa técnica era demasiado alto. Al finalizar la técnica, el maestro cayó muerto, dejándome la responsabilidad final de la prisión de ese tirano. No estaba seguro de qué hacer con la cantimplora, aparte de que tenía que dejarla fuera del alcance de todos los que pudieran quererla. Todavía había muchos antiguos sirvientes de Piccolo por ahí, y no estaba seguro de poder defenderla de todos. Shen también me dejó, avergonzado y deshonrado por lo que había hecho, y yo tampoco confiaba más en él. Decidí que la mejor prisión era aquella en la que nadie supiera la ubicación, ni siquiera yo, finalmente con una decisión tomada, nadé lejos en el océano para luego arrojar la maldita cosa por encima del abismo más profundo que pude encontrar, y donde las corrientes eran más fuertes. No creo que ningún ser humano pueda recuperarlo nunca más. Cuando un nuevo rey resucitó de las cenizas, tu antepasado, su majestad, le dije algo de lo que había visto, aunque no todo, sólo lo suficiente para convencerlo de que Piccolo se había ido para siempre. Y así terminó la ambición y la locura del rey demonio. Hubo un largo silencio al final de la historia, que sólo el rey finalmente rompió. Gracias, señas, maestro. Puede volver a su asiento. Si lo que dices es cierto, dijo Seeman con cautela, sin embargo, entonces no debería haber riesgo de que Piccolo sea liberado. Incluso si la tecnología actual pudiera ser suficiente para ir a recuperar su contenedor, encontrarlo es otra cuestión. Sería como buscar una aguja en un pájar. Un pájar oscuro. Quiero decir, en 300 años, la cantimplora podría haber sido arrastrada a una zona de subducción y. Griega. Precisamente mis pensamientos. Muten asintió. Me parece que se necesitaría una intervención sobrenatural sólo para eso. Ese es el problema. Dijo Hiran. Es posible que tengan eso. La mayoría de la gente parecía confundida con esto, pero Bulma tenía una intuición terrible. Extendió una mano a su padre y agarró la suya, apretándola nerviosamente. Estaba empezando a ver la forma aterradora en que encajaban todas las piezas. Hay elementos llamadas esferas del dragón. Explicó el Tero. Piccolo sabía mucho sobre ellos, por alguna razón, y todos transmitimos esa historia desde ese momento. Yo y los de mi generación, no le prestamos mucha atención, sólo una leyenda, pensamos, hasta septiembre pasado. Bulma pensó que le sonaba terriblemente familiar. El cielo se oscureció. Como en las leyendas. Sólo una anomalia meteorológica que, intervino el ministro de ciencia. Entonces un rayo de luz lo cruzó, de este a oeste. Continuó Hiran. Como en las leyendas. Goku, Bulma y Pilaf intercambiaron miradas. Y cuando seguimos esa racha y buscamos en el área donde había aterrizado, encontramos una pequeña bola de piedra. Aproximadamente del tamaño para caber en la palma de una mano humana, perfectamente lisa. Como dicen las leyendas, que una esfera del dragón, se convierte después de ser usada. Las leyendas también dicen que las esferas del dragón son siete, y que si están reunidas, pueden conceder cualquier deseo. Las personas que vinieron a visitarnos también las conocían, y nos preguntaron si habíamos encontrado alguna de ellas, y lo bueno es que yo y un par más lo sabíamos, y no íbamos a decírselo. Aún así, se enteraron de todos modos, y me echaron esa perra. La que me disparó y me robó la esfera del dragón. Esto es absurdo. Gritó Seeman. ¿Objetos mágicos que conceden algún deseo? Incluyendo, ¿estás bromeando, eso puede resucitar a los muertos? ¿Y alguien los habría usado en septiembre pasado? Señor Hiran, creo que sabríamos si alguien hubiera. Ha sucedido. Y pueden resucitar a los muertos. Las cabezas alrededor de la mesa se volvieron ante la interrupción para ver a Bulma, levantándose de su asiento, temblando ligeramente. Soy una prueba viviente de ello. La historia que siguió fue aún más increíble para muchos de los presentes, al menos cualquiera que no la hubiera presenciado en persona, y un orden de magnitud más difícil de aceptar que el de Muten. Pero en este punto, esto parecía una reunión de leyendas, y aquellos que aún no estaban acostumbrados a lidiar con eso, rápidamente se estaban acelerando. Después de todo, la evidencia se acumuló, y Bulma Briefs ya se había ganado una reputación durante los últimos meses, por estar rodeada de cosas bastante imposibles. El escepticismo no se erradicó por completo, más bien se suspendió. Habría tiempo para cuestionar todo esto en bloque después del final. Aquí estaba una de las científicos más brillantes de la época, y un contratista gubernamental confiable durante años, apoyando a su hija en su salvaje afirmación de haber muerto y vuelto. Debería haber algo en eso. De manera puntual, omitió mencionar los detalles de lo que había experimentado durante ese tiempo, y nadie los preguntó. El asunto ya era lo suficientemente surrealista sin que se volviera completamente metafísico. Las esferas del dragón ahora son indetectables, dijo Bulma, pero dejarán de serlo el 12 de septiembre, en algún momento alrededor del mediodía. Puedo reconstruir el momento exacto, tengo una grabación del evento con una marca de tiempo. Los instrumentos están detrás de ellos, entonces en ese punto comenzará la caza. Intentarán conseguirlas, donde sea que estén, y buscarán desesperadamente conseguir su deseo. Todo esto es muy difícil de creer, señorita Bulma. Intervino el comandante Black. Pero si fuera cierto, los pondría en una seria desventaja. Dices que las esferas se dispersan por todo el mundo. ¿Eso significa que tendrían que llegar a áreas que podrían estar en las profundidades del territorio enemigo? Sí, por supuesto. Aunque nunca tuve la oportunidad de controlarme, las leyendas que leí sugirieron que sólo se esparcirían por tierra. Lo cual tiene sentido, si hubieran caído al océano, habrían terminado perdidas para siempre. Eso es lo que dicen nuestras historias también. Confirmó Hiran. Bien. Eso suena menos que ideal para cualquiera. Black estaba pensativo. Su majestad, si es cierto que los insurgentes están detrás de estas esferas del dragón, entonces saber de antemano cuando estar preparados para su ataque y contrarrestarlo nos daría una ventaja significativa. No ordenaré al ejército que actúe sobre la base de mitos y leyendas. Espetó el general Liu. Ya tendremos las manos ocupadas defendiendo a la población. Su majestad, podrían estar aliados con el enemigo. Esto podría ser una trampa. No lo creo, dijo el rey, pero tampoco le ordenaré que arriesgue la vida de sus hombres sobre la base de tan poco. Comandante Black, usted pidió una oportunidad para que su ejército tuviera un lugar en esta guerra. Si estás tan convencido, parece que es este. Bulma vio a Black mirándola, estudiándola. Se preguntó si él también dudaba, cuánto podía creer en su ciertamente increíble palabra. Cuando llegue el momento, nos ocuparemos de ello. Dijo finalmente. Eso no es suficiente. Estalló Bulma, quien había ayudado al intercambio en creciente angustia. Su majestad, esto no es un asunto cualquiera, es la clave de todo este conflicto. Si estas personas realmente quieren traer de vuelta a Piccolo, con las esferas del dragón, pueden hacerlo. El comandante dijo que sus fuerzas son numéricamente inferiores a los insurgentes, si son derrotados. Black no dijo nada, ni nadie más, pero sintió muchas miradas duras fijas en ella. Era como si se estuviera perdiendo algo obvio que no se había dicho pero que ambas partes entendían perfectamente. Oh por supuesto. Eso es lo que quieren. Para que ambas fuerzas se reduzcan entre sí hasta la irrelevancia y luego barran para limpiar las obras. Y Black se apega a su parte solo con la esperanza de que suficientes sacrificios compren la inmunidad del resto de sus soldados. Si queda algún soldado, claro está. Su majestad, dijo, está cometiendo un error. Quizás. El rey se pellizcó pensativo el bigote. Señorita Bulma, sin embargo, la invito a pensar en las implicaciones de lo que nos dijo. Si tomé su historia al pie de la letra, el año pasado se fue de cacería para encontrar objetos mágicos de gran poder. ¿Qué planeaba hacer con ellos? ¿Qué? La chica tartamudeó y se sonrojó. Eso no es su, quiero decir, su majestad, no veo cómo eso importa. MMMH. Quizás nada nefasto, entonces. El perro se rió entre dientes. Pero deberías considerar las consecuencias de eso. Con ese poder, podrías haberme desbancado. Pilaz tragó saliva. Podrías haber tomado el trono por ti misma. O más simplemente, haber matado a todos. Así como así. Puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? No sé si puede hacer tanto. Bulma espetó. Shenron tiene límites, creo. No los habría usado de manera tan irresponsable, o para algo malvado. Una vez que descubrí si funcionaban, planeé usarlos para hacer el bien. Ah, sí. Haciendo el bien. Un concepto tan fácil. Durante años, señorita Bulma, he reinado en este mundo y he tratado de hacer el bien. Hice el bien al dejar que la patrulla roja deambulara y causar el poco daño que hizo porque pensé que una guerra para reprimirlo sería mucho más sangrienta. A juzgar por lo que enfrentamos ahora, tal vez no. Querer hacer el bien no es suficiente para evitar hacer el mal. Y cuanto más poder, más potencial de daño. ¿Consideraste esto, cuando decidiste tomarlo en tus manos? Bulma pensó en todas sus reconsideraciones sobre cómo formular los mejores deseos, aunque tenía que admitir que nunca había ido mucho más allá de todo el asunto del novio en ese entonces. Sí, su majestad. Lo he hecho. Eso dices. Pero desde nuestro punto de vista, señorita Bulma, ¿por qué deberíamos confiar en ti con poder absoluto? La niña levantó la barbilla y miró a la otra a los ojos. Con el debido respeto, su majestad, ella dijo, ¿por qué entonces debemos confiar en usted? Muchos jadearon. El doctor Brieffs había tratado de saltar de la silla y cubrir la boca de su hija antes de que ella pudiera cometer lo que equivalía a lesa majestad, pero obviamente no fue lo suficientemente rápido. El rey, sin embargo, no pareció ofendido. Sólo pensativo. En efecto. Él dijo. Tengo ministros y un parlamento, señorita Bulma, pero en última instancia, en muchos asuntos, la última llamada es mía, la última sala de discusión es mi propio cerebro. A veces se nos impone el poder, y lo mejor que podemos hacer es usarlo como entendemos que hacemos lo correcto. Aún así, espero que aprecies mi acertijo. ¿Cómo te sentirías acerca de cualquier otra persona que reúna las esferas del dragón y las use sin tu conocimiento o consentimiento? La voz de Bulma perdió un poco el entusiasmo de antes. No, no también, su majestad. Precisamente. Quizás debería haber pensado en eso antes de desatar esta posibilidad en el mundo, pero no, señorita Bulma, no es su culpa, parece que otros también estaban al tanto de esto, y la tecnología había sido desarrollada en paralelo por ellos. En todo caso, su conocimiento puede habernos salvado de una desastrosa derrota repentina. A mis ministros y generales les digo, sé que son incrédulos. Tienen razón en serlo, no esperaría nada más que sospechas de ustedes en esta etapa. Pero me gustaría que me respondieran, y todos los demás también. Piensa en la suposición de que todo esto es cierto. Hay un piccolo, atrapado en algún lugar en el fondo del océano. Hay esferas del dragón que pueden convocarlo de regreso a este mundo. Hay personas que saben sobre estas dos cosas, y quieren que él regrese. ¿Cuál es nuestro mejor curso de acción? Aplástalos inmediatamente, respondió Seeman, sin dudarlo, si supiéramos todo eso con certeza, entonces no deberíamos correr ningún riesgo. Es cierto, pero desafortunadamente, no lo sabemos con certeza, y el general Liu ya excluyó esa posibilidad. Observó el rey. Estoy de acuerdo con eso. Respondió el general. Pero en esta hipótesis de trabajo, yo diría, construir y definir nuestras defensas. Tenemos que hacerlo de todos modos. Preparar nuestras ciudades, tanto para enfrentar a los soldados enemigos, como para enfrentar a piccolo, si se reduce a eso. Y luego evitar que obtengan esas esferas del dragón. El enemigo tiene una meta, debemos adelantarnos a eso. No puedes prepararte para enfrentarte a piccolo. Gritó Muten, saltando de su asiento. Lo he visto, ningún arma ordinaria podría detenerlo. Pero no necesitamos depender de armas ordinarias. Dijo el doctor. Brieffs, de repente. Maestro, respeto su autoridad en el asunto, pero mi hija ha hecho un progreso increíble en el estudio del poder espiritual estos últimos meses, y no me he quedado muy atrás. He pasado mucho tiempo considerando cómo uno podría defenderse del peligro que representa la gente tan fuerte como tú. Creo que si unimos nuestros conocimientos y trabajamos con el resto de los ingenieros de Capsule Corp, podemos proporcionar al gobierno de su majestad un plan eficaz para fortificar nuestras ciudades. Estaría feliz con eso, dijo el rey, pero pensé que la Capsule Corp no comerciaba con armas. Nunca lo hemos hecho. Confirmó el doctor. Brieffs. Pero esto parece una circunstancia especial. Muten negó con la cabeza, murmurando sobre la estupidez de los hombres que sobreestiman su poder. Si me lo permite, su majestad, dijo el comandante Black, sus fuerzas pueden concentrarse en la defensa. Lo que quede de la patrulla roja, puede encargarse de la ofensiva, es decir, de asegurar las esferas del dragón, tan pronto como sea posible. A tal efecto, espero que Capsule Corp. Nos apoye con su tecnología. Podemos hacer más que eso. Dijo Bulma. Bueno, no está en su contrato, pero puedo preguntarles a los peleadores en nuestra nómina que piensan sobre dar una mano. Yamcha en particular tiene una racha un poco heroica, últimamente, así que, yo también ayudaré. Dijo Muten. Le debo a mi maestro ver que su sacrificio no fue en vano. Parece que se está engañando a sí mismo, pensando que Piccolo puede ser detenido, pero prevenir su regreso es en lo que debemos poner todos nuestros esfuerzos. Nosotros también. Pilaf saltó de su silla, hablando por primera vez desde el principio. Quiero decir, el rey buey no ama a la patrulla roja, pero tenemos un hueso que elegir con estos instrumentos. Y su maestro destronó a mi antepasado. Eso suena bien. Black asintió, complacido. Con tu ayuda, estoy mucho más seguro de que podemos ganar. Después de todo, nuestra condición de victoria es simplemente asegurar al menos una esfera del dragón, y defenderla de más ataques. Mientras podamos hacer eso. Entonces deberíamos destruirlo. Hubo un largo silencio. La voz clara y joven se había elevado, inesperada y sin invitación, asombrando a todos. Entonces, finalmente alguien reaccionó. Goku, siseó Bulma, mirando al chico con ojos demasiado incrédulos para siquiera parecer enojada, ¿qué diablos estás diciendo? Deberíamos destruirlo. Repitió Goku, mirando hacia atrás sin inmutarse. Escuchaste la historia. Si Piccolo es tan peligroso, no podemos permitir que lo liberen. La forma más segura es destruir la primera esfera del dragón que tengamos en nuestras manos. Todos deberían darse cuenta de eso. Pero, perderíamos la oportunidad de usarlas. Gritó la chica, ignorando toda etiqueta y protocolo por la circunstancia. Nunca más. No importaría, si Piccolo nos matara a todos. No puede ser invencible. Goku, sé que podrías vencerlo por lo que sabemos. Queremos evitar lo que se libere, por supuesto, pero. Estoy feliz de que confíes tanto en mí. Pero, el chico negó con la cabeza, no puedo estar seguro. Tal vez, y con tiempo para entrenar antes. No apostaría nada por eso. Bulma, sé que tienes planes, pero me prometiste que podría hacer lo que quisiera con las esferas del dragón la próxima vez. Bueno, esto es lo que quiero. La esfera de 4 estrellas al menos es mía, y quiero destruirla. Bulma tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Claro, el razonamiento de Goku era perfectamente sensato, pero existía tal cosa como ir a lo seguro. El riesgo era enorme, pero también lo era la recompensa que estaba dispuesta a tirar. Por lo que cuenta, intervino Muten, creo que puedo estar de acuerdo con el chico. Ella entró en pánico. Debe haber algo que ella pudiera decir para detener la discusión en este ruinoso camino, cualquier cosa, no podría terminar así. Los artículos más maravillosos de todos los tiempos simplemente perdidos para siempre por una razón tan estúpida. Eso no servirá. Dijo el comandante Black. Si la información que tenemos es correcta, Piccolo aún podría ser liberado por medios convencionales. Es simplemente una cuestión de encontrar la prisión en la que está encarcelado. ¿Estoy en lo cierto? Bulma suspiró aliviada. Sí, admitió Goku, vacilante. Pero el ministro dijo que es casi imposible. Es casi imposible ahora, respondió el comandante. Cuando Muten arrojó originalmente la cantimplora al océano, era imposible encontrarla o recuperarla. Ahora podríamos recuperarla, con un submarino, si supiéramos dónde está. ¿Quién puede decir que mañana no trabajaran en desarrollar esa tecnología? Es posible rastrearlo también. De hecho, ¿quién puede decir que los instrumentos quieren usar las esferas del dragón para ese propósito? Todo lo que tenemos es especulación. Tal vez se pueda rastrear la cantimplora siguiendo una señal, como las esferas del dragón, y ellos lo saben aunque nosotros no. A regañadientes, Goku asintió. Así que las esferas del dragón, siguen siendo, en todo caso, nuestra mejor arma. Continuó el otro. Si Piccolo fuera liberado en el futuro, y nadie pudiera derrotarlo, su poder podría ser lo que nos salve. Además de todos los otros usos que tienen. Si son tan maravillosos como dices, supongo que puedes tener una oportunidad. Asintió Muten, pensativo. Y... Añadió Bulma, esperanzada, ahora que vio una grieta en el razonamiento de Goku. Cualquiera que sea el daño que cause la guerra que estallará, las esferas del dragón, podrían usarse después para arreglarlo. O podemos usarlas para deshacernos de Piccolo para siempre para que el riesgo nunca más surja. El chico negó con la cabeza. Acepto que puede que tengas razón. No destruiré mi esfera del dragón de inmediato, si la consigo. Pero si se trata de una situación en la que está a punto de ser robada o capturada. Entiendo. Dijo Black. No estoy de acuerdo contigo en que entonces sería el único movimiento sensato. Pero aún deberíamos tener tiempo. De hecho, poner las esferas del dragón recuperadas en un contenedor preparado para destruirlas si son forzadas por personas no autorizadas suena como una táctica que deberíamos considerar. Por más de una razón. Bulma suspiró aliviada. Bueno, que la mera idea de destruir las esferas del dragón, hubiera sido entretenido era lo suficientemente perturbador para ella, pero al menos el daño había sido controlado. Se preguntó si se trataba solo de esos argumentos o de un pequeño gesto por parte de Black para ganarse su confianza. Un espectáculo de alianza. Después de un tiempo y algunos intercambios sobre tácticas y otros detalles, la reunión se dividió en una mezcla de conversaciones individuales. Bulma notó que Goku había corrido hacia Muten y le estaba preguntando acerca de alguien, a lo que el viejo maestro, y abusador, ella no estaba dispuesta a dejar pasar por alto, pareció responder con un entusiasmo inusual. Al otro lado de las pantallas, dondequiera que estuviera, la mayoría de los ministros también parecían estar discutiendo sobre algo. Ella aprovechó la oportunidad para imitarlos y se deslizó junto al comandante Black. Muchas gracias. Dijo, sentándose a su lado. Lo siento por eso, Goku puede ser un poco. No habría dicho eso si no lo hubiera creído. Respondió Black, agitando una mano. Creo que Goku tenía razón. Simplemente no pensó en todas las consecuencias. ¿No consideraste la opción? Bulma negó con la cabeza. No tengo ninguna intención de permitir que estos criminales nos quiten más de lo que ya tienen. Y las esferas del dragón, serían un precio más alto que cualquier cosa que hayan hecho hasta ahora. Han matado gente, señorita Bulma. Dijo el hombre con una sonrisa seca. Pensé que te importaba mucho eso. Por eso preferiría no perder lo único que podría traerlos de vuelta. Respondió la niña. No me gusta conformarme solo con reducir mis pérdidas. Necesito esas esferas del dragón. Black la consideró por un momento. Hay alguien a quien debería presentarte, dijo finalmente. Te llevarías bien como un laboratorio en llamas. Bulma estaba desconcertada. ¿No dirías normalmente una casa? Por lo general, sí. El otro río entre dientes. Creo que tendré una oportunidad de todos modos. Su compañía ya estará involucrada con la defensa. Pero dada nuestra desventaja, espero que también pueda apoyarnos y tener un papel más activo. Estás sugiriendo, preguntó Bulma, con cuidado, que podría tener acceso a tus instalaciones de investigación. Eso es lo que tenía en mente, sí. Después de Capsule Corp. La Patrulla Roja, era probablemente la organización privada más rica del mundo. De hecho, dado que la mayoría de sus actividades no estaban absolutamente limpias, la cuestión de quién tenía más capital a su disposición nunca se había resuelto por completo. Bulma sintió una sacudida de energía al pensar en cuánto podría haber para ver y aprender si pudiera tener acceso a sus laboratorios. ¿Cuál es el truco? Preguntó ella, sospechosa. Nada en particular, si puedes confiar en mí. Black se encogió de hombros. Solo me gustaría hacer todo lo posible antes de septiembre, si eso nos puede dar una ventaja contra estos enemigos. Sí, todavía no estaba completamente convencida. Pero fue tentador. Han visto lo que he estado investigando. Es algo peligroso, y no estoy dispuesta a revelarles todo a ustedes. Se dan cuenta de que esto tiene el potencial de revolucionar por completo la forma en que se libran las guerras. Hacer que todo su arsenal sea obsoleto. ¿Crees que puedo resentirme contigo por eso? El hombre sacudió su cabeza. Señorita Bulma, los soldados y los científicos no son tan diferentes en este sentido. El cambio no es algo que se pueda evitar. Es parte de nuestro trabajo. El cambio en las tácticas, en la tecnología, en el panorama político. No se logra la victoria negando el cambio, pero abrazándolo más rápido que nadie, sí. Así que no niega que está tratando de obtener algunos beneficios de mi investigación. ¿Cómo estarías tratando de sacar algo del nuestro? Respondió Black. Y es de esperar que el mundo en su conjunto pueda beneficiarse de ambos. Bulma hizo una pausa por un largo rato. Tienes un trato. Dijo finalmente. Aunque si puedo evitarlo, no me acercaré a un campo de batalla. Seguramente no estaba pensando en eso. Dudo que tu padre esté de acuerdo de todos modos. Dijo Black. Aunque en mi opinión, lo harías bastante bien en uno de esos. Ese fue el cumplido más extraño que Bulma había recibido, pero al final, todavía era un cumplido, y lo reconoció con una leve sonrisa. Ya será difícil convencer a mi padre de esto. Ella suspiró. Pero espero que podamos solucionar algo. Todas las conversaciones llegaron a un punto crítico cuando el rey llamó a la sala al orden. Un momento de su atención, por favor. El silencio volvió a la reunión. Todas las cabezas se volvieron así a la pantalla principal. Diré unas palabras antes de disculparlos a todos. Todavía hay mucho de discutir, demasiado para un solo encuentro, pero eso se puede hacer entre los que estén interesados en los próximos días y semanas. Nos espera mucho trabajo, y tal vez dolor, aunque tengo la esperanza de que podamos evitar lo peor. Y es para compartir con ustedes la razón de esa esperanza que les llamo ahora. No sé lo que creen sobre el mundo, y si tiene un propósito o una mano que los guíe. Estoy seguro de que todos deben tener sus propias ideas. La señorita Bulma afirma haber visto la muerte y haber regresado. Tal vez ella sepa más que todos nosotros en este asunto. Hubo algunas risas leves, lo que molestó bastante a Bulma, porque lo que algunos de los otros habían tomado como una broma definitivamente no lo era para ella. Pero puedo decirte algo, ahora, que he visto y escuchado lo suficiente como para no sentirme tonto al hacerlo. Después de los eventos de ayer, esta reunión se habría llevado a cabo de todos modos, obviamente. Pero ayer por la noche, durante las pocas horas de sueño. Después de que la situación se calmó, tuve un sueño. Un sueño confuso, pero extrañamente vívido, en el que me senté a una mesa, hablando de lo que acababa de suceder con muchas personas, algunas de las cuales sólo había vislumbrado. Un científico brillante y su hija. El doctor. Brieffs y Bulma intercambiaron miradas. Con un rey con piel azul de una familia que alguna vez fue noble. Pilaf hizo un sonido ahogado, la indignación por que su familia fuera considerada noble sólo una vez y que por ser tan subestimada por el rey cuyo trono deseaba usurpar perfectamente la aniquilaba en completo desconcierto. Un guerrero solitario de una tribu orgullosa. Hirana sintió con una mirada sombría. De repente pareció perdido en sus pensamientos. Un maestro de artes marciales. El maestro Muten permaneció inescrutable, sus omnipresentes gafas de sol ocultaban toda emoción. El comandante de un ejército mercenario. El comandante Black no se inmutó. Y un niño con cola de mono. Goku reconoció con un educado asentimiento y se sentó. Y todos ustedes han traído aquí valiosos conocimientos, estrategias, consejos y ayuda. Puede ser una coincidencia, y esto sólo son los divagaciones de un perro viejo. Pero no lo creo. Creo que una mano les ha señalado a todos y me alegro de haber seguido su consejo. Confío en que esa mano no nos dejará caer bajo los golpes de nuestros enemigos, por poderosos que sean. Hoy puede ser recordado como el día en que comenzó una guerra. Juntos, acabemos esto. Dicho esto, pueden retirarse. Hombre, eso fue mucho. Al salir de la habitación, Bulma se estiró y bostezó ruidosamente. Junto a ella, su padre ya parecía perdido en algún tipo de cálculo mental. Goku trotó directamente a su lado. Bulma, lo siento por lo de antes, dijo, pero pensé que, puedes ser tan preocupado. Respondió ella sacudiendo la cabeza. ¿Destruirías la posibilidad de infinitos milagros futuros sólo para correr un riesgo un poco menor ahora? En serio. Bueno, Goku se cayó. Pero es el mundo en juego si perdemos. Bulma se burló. No lo haremos. De ninguna maldita manera. Probablemente podrías golpear a todos estos tipos por tu cuenta. Se dio cuenta de que el comandante Black caminaba hacia ellos, y se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer que su padre se viera encantado. Él tenía que estar de acuerdo. Ella ya había comenzado a fantasear con qué tipo de tecnología increíble podría inventar uniendo fuerzas con los científicos de la patrulla roja. Honestamente, el brazo robótico que Mai había dejado caer en el torneo la dejó completamente perpleja por lo increíblemente sofisticado que era. Doctor. Briefs. Papá, está hablando contigo. Bulma tiró del brazo de su padre tres veces antes de que finalmente abandonara su trance y levantó los ojos para encontrarse con los del enorme hombre que se elevaba sobre él. Comandante Black reconoció sin comprender. Sé que es fácil contactar con usted, dijo Black, pero no se puede decir lo mismo de mí. Por favor, tome esto. Le entregó una pequeña tarjeta de visita, completamente vacía a excepción de un solo número de teléfono. Es una línea segura. Personal. Y cambiamos el número todos los meses. Él explicó. Debemos coordinar nuestros esfuerzos si queremos tener éxito. HM, gracias, gracias. El médico asintió y se metió la tarjeta en el fondo de uno de los bolsillos. Estoy seguro de que podemos arreglarnoslas. Pero si surge la ocasión, también me gustaría que su hija viniera pronto a visitar nuestra sede. Añadió el comandante. Creo que tanto nosotros como ella podemos aprender. Bulma contuvo el aliento. La expresión del doctor. Brieff se volvió amarga. Su cuartel general. Dijo con voz resentida. Te refieres a tu guarida de asesinos. Padre. Espetó la chica. Me salvó la vida. Su padre la miró, luego al hombre, luego suspiró y negó con la cabeza. Bien. Él dijo. Gracias, señor. Black. De verdad. Pido disculpas por ser grosero. Pero lo que me pregunta es inusual y no lo aceptaría, algo con lo que nunca estaría de acuerdo en circunstancias normales. Nunca hemos trabajado para desarrollar armas. Lo haremos ahora solo por la gravedad de la situación. Desde eso hasta ayudar a la patrulla roja. Me ha escuchado hablar antes, doctor. Dijo Black gravemente. La patrulla roja desaparecerá. No existirá por mucho tiempo. Nuestra última empresa será la misma que la tuya. Ganar la guerra que tenemos por delante. No lo veas como una ayuda a nosotros. Es una ayuda a nivel mundial, y confío en que será. Una gran experiencia de aprendizaje para su hija. Y, bueno, nuestro personal de la división de ciencias necesitará un lugar a donde ir después de que se disuelva nuestra organización. Por lo tanto, esto puede duplicarse como una reunión de reclutamiento para usted. Déjame terminar. Respondió el doctor. Brides, con una voz que ahora sonaba simplemente cansada. Dije que nunca estaría de acuerdo en circunstancias normales. Pero estas no son circunstancias normales. Justo antes, su majestad me ha ordenado que le brinde toda la asistencia que necesite, y que mi hija debería ser involucrada en los esfuerzos de defensa. Aparentemente, joven o no, eres un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo al margen. Bulma sonrió ante ese reconocimiento, antes de que el significado completo la golpeara. Todavía se sentía bien saber que iba a conseguir lo que quería, pero la sensación se estropeó un poco por la conciencia de que no era en absoluto la elección de ella o de su padre. Por lo tanto, creo que esto es lo más seguro para ella. Pero uno de nuestros guerreros tiene que aceptar escoltarla como guardaespaldas. Y esperamos, por supuesto, que corresponda a cualquier información que compartamos. Si me da la impresión de que todo lo que estás haciendo es chupar nuestros descubrimientos a través de ella, el trato está cerrado. Estoy totalmente a favor del intercambio abierto de ideas en la ciencia, pero no con ejércitos mercenarios privados. Naturalmente. El comandante Black asintió. Ya he acordado mucho con su hija. Bulma, también analizaré todo el conocimiento que vas a revelar a través de mi propio juicio. Si algo se mantiene en secreto, no hablarás de ello, no importa cuán emocionante o divertida sea la ciencia que resulte. Por supuesto. La niña sonrió. Podría tomar algunas restricciones razonables. Se necesitaría mucho para arruinar por completo su estado de ánimo ahora. No necesitas preocuparte. Y no hace falta decir que nada de esto sucederá antes de los exámenes finales de la escuela. Ya has perdido mucho tiempo. Estoy seguro de que recuerdas tus exámenes finales. Como prometiste, cuando comenzaste todo este programa de investigación, definitivamente darías todo por tus estudios, incluso si dejaras de asistir a la escuela, y definitivamente no olvidarías que la escuela existe por completo debido a ser arrastrada por todas estas otras cosas. Sabes, esta es precisamente la razón por la que normalmente activo el sistema de grabación ambiental en casa cuando estoy a punto de tener una conversación seria contigo. Estoy seguro de que cuando vuelva a casa podré buscar el archivo de audio con tus palabras exactas cuando... Ah, look.